... Pasajeros en busca de vuelo y aviones parados es la imagen de hoy en la Terminal 4 de Barajas, en Madrid. Iberia realiza su primer día de huelga. Sus trabajadores han convocado un paro que durará hasta el próximo viernes. Protestan por el plan de reestructuración de la compañía aérea que prevé el despido de 3.800 trabajadores, el 19% de la plantilla. Hay además más convocatorias de huelga. En total 15 días entre febrero y marzo. Están llamados al paro los trabajadores de tierra y tripulantes de cabina. Los pilotos se suman a los paros en marzo. La huelga ha provocado que se anulen hoy 236 vuelos, 81 de Iberia, el resto de Iberia Express, Vueling y Air Nostrum, a los que la aerolínea da servicio de asistencia en tierra. Hasta el viernes se suspenderán más de 1.200 vuelos. Iberia asegura que ha recolocado en vuelos alternativos a la mayoría de los pasajeros afectados. Los servicios mínimos se están cumpliendo. Fijan un 100% de los viajes para las islas y un 50% entre ciudades españolas y extranjeras. En esta primera jornada de huelga, los trabajadores han convocado concentraciones en todos los aeropuertos donde opera la línea. En Madrid han realizado una marcha hasta la Terminal 4 durante la mañana.